Y para todos los choferes de mi país valiente La pata de la mesa, la pata quebrada Se sube a la micro y no pa' morar La pata de la mesa, la pata quebrada Se sube a la micro y no pa' morar Ay que pasa, pesa, sube a la micro y no pa' morar Se sube a la micro y no pa' morar Se sube a la micro y no pa' morar Y que quería esa mujer oiga Oye como dice A vacilar, a vacilar Y continuamos con ritmo y sabor Soy José Alfredo y sus pecados Recordando los éxitos de la cumbia Esto sí que es sabor Ya vendí todo mi mueble y me muro pa' más con dos Me preguntan dónde queda y yo le digo que era con dos Recordí todos los lugares por lo llano y por lo fondo Pero nadie da razón y dónde queda un macondo Macondo, macondo, macondo Yo me voy para macondo Y como goza mi tambora Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Esto sí que es sabor Una cumbia José Alfredo Sus pecados Y aquí llega una manchera por sentimiento A tu nombre, tu nombre Eso es A bailar, a bailar, a bailar A bailar Tengo el sentimiento, puta Yo te muestro en mi colegio Me engañé en tu cabeza Me engañé en tu cabeza Me engañé en tu cabeza Por culpa de mi destino, un reino Yo siempre que te enamoraba Me engañé en tu cabeza Te quiero, te quiero en tus pasadares Tú gritas tus latinas mi amor, yo siempre griebre doble Que me muera de tristeza Que me muera de un sentimiento Te recuerdo que me quedo de ti Muy lejos de guardar el viento Si te vas creciendo siempre Yo no quiero que regrese Porque aquella que más muera es mi amor No quiero que regrese Yo no quiero que regrese Con un ritmo y sabor bomba E, 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 E E, E, E Mega bailando Y aquí llega José Alfredo y sus pecados E, 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 E Pero con un ritmo y sabor Ponga de pechito, ponga de pechito, ponga Cintura, cadena, cintura, cadena Sé que a ti te gusta Sé que a ti te gusta Como a mí me gusta Sé que a ti te gusta Como a mí me gusta La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata La entrega inmediata El amor, el amor Ya llegó el amor El amor, el amor Ya llegó el amor Y, E, 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 E Y vamos con las palmas abridas Las palmas abridas Que suele, que suele, que suele A bailar, a bailar, a bailar A destino de José Alfredo y sus pecados E, 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 E Cintura, cadena, cintura, cadena Continuamos con más sabor A Colombia E, 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 E Se levanta esta noche 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 Póngale pechito, póngale pechito, valiente Se levanta la noche, se levanta esta noche, se levanta esta noche, se ve la cantidad Se levanta esta noche, se levanta esta noche, se levanta esta noche, se levanta esta noche, se ve la cantidad Mejor no me levanto nada, nada, yo no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada, porque se ve la cantidad Mejor no me levanto nada, nada, mejor no me levanto nada Y nos vamos con todo el sabor De José Alfredo, señor Pa, 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 pa Sextor